Bienvenidos a la guía de Tembo, juego candado con gol en la primera quincena de octubre. Para conseguir todos los logros vamos a tener que ir pasando zonas, matando a todos los enemigos o fantasmas como se llaman aquí, y rescatando a todos los civiles. Aparte hay un par de logros referente a conseguir un número determinado de vidas, pero eso se puede farmear completando el nivel 1 sin parar hasta tener las 99 vidas que te pide el logro. Ojo a los fantasmas, porque cuando matáis a un tanque va a salir de él un enemigo que hay que matar, sino no vamos a conseguir el 100%. Vais a ver que en uno de las zonas me dejo uno y es por eso, ¿vale? En todas las guías vais a tener la localización de cada civil puesta en la descripción del vídeo. En esta guía me voy a centrar en conseguir el 100% de cada nivel referente a supervivientes y fantasmas, y la voy a ir subiendo por zonas para mayor comodidad. Así que empecemos la primera zona llamada Shell City. La mostrera efectiva de la parte división será кажда allí. ¿Ya viene la��다 ¿está por qué? ¡Suscríbete al Barbell! AH, el��amiento sencilla... ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!